¡Muy buenas gente y bienvenidos a otro día más a otro vídeo para el canal! Continuamos con las reacciones de Eurovisión 2023 Y si en el último vídeo estuvimos reaccionando a la propuesta de Grecia Que os dejo por ahí si le queréis pinchar para verla Hoy toca el turno de Albania Albania es una propuesta que hemos estado posponiendo Porque sabíamos que iban a lanzar un revamp Y el revamp se lanzó hace unos días Yo esta candidatura, aunque no reacciones, sí que la vi en el Festival Iquengues En su día, que hace ya dos meses del Festival Iquengues Entonces la verdad es que mucho, mucho ni me acuerdo de la canción Y encima si le han dado una vuelta pues yo creo que es el momento ya de reaccionar Y ver cuál es la propuesta final de Albania Pero antes como siempre tenemos a que le des al botón de suscribir Que nos quedan ya solo ni 20 seguidores para llegar a los 1000 Así que venga, si no lo estás, suscríbete ya Y que me sigas también en todas mis redes sociales y le des un pedazo de ley Y bueno, vamos a ver si el revamp de Albania le ha dado esa potencia que le faltaba Para ser una candidata a pasar a la final e incluso ganar Así que no esperamos más y vamos a la reacción Vamos allá con Albina y las familias que él vendí Y ese duché o duché o como se diga Grito étnico para empezar la canción Yo creo que la canción original también lo tenía Vocalmente, que es algo que no he dicho Creo que no tiene ninguna pega albina O sea que por esa parte cero preocupaciones Y en cuanto a escenográficamente sí que recuerdo que su escenografía Pues la verdad en el Festival de Kinges no fue muy allá Tampoco es que el escenario de este año diera para mucho Pero supongo que en Eurovisión van a hacer algo completamente diferente Vale, así de primeras creo que es bastante similar a la original Es eso, tampoco es que me acuerde yo muy bien de cómo era la producción de la original La melodía y eso sí que la recuerdo Pero así en principio yo creo que son más cambios a lo mejor de percusión y demás Y de dar algunos momentos ese énfasis A ver, creo que la canción tiene ritmillo O sea, tiene la seña de identidad de Albania O sea, se nota que es un bob albano Un bob balcánico Y Albania suele quedar muy bien con canciones muy de su sonido, ¿no? Aquí empieza el estribillo Sí que es verdad que parece que tarda mucho como en empezar el estribillo Las estrofas son muy largas Lleva prácticamente la mitad de la canción y todavía no había empezado el estribillo Bueno, vemos que la canción tiene una fuerte implicación con la familia El videoclip completamente está relacionado como con su familia Con algún conflicto familiar, algo así Y luego que su familia es la que canta con ella O sea, que es lo que nos van a vender Sí que me preocupa que haya como tanta gente en el escenario A nivel escenografía Porque en el Festival Iquengues Pues al final fue un poco, pues... Que vienen aquí mis primos a cantar conmigo, ¿sabes? Entonces, creo que todo el mundo tiene que estar bien integrado Y que ella, Albina, tiene que ser el eje central De la actuación Entonces, tienen que saber jugar con eso La melodía del estribillo me parece muy memorable Me parece que suena muy bien A mí me recuerda a alguna otra canción Pero no sabría decirte cuál ahora mismo Luego seguro que editándolo luego me acuerdo Pero... Creo que el estribillo es muy bueno Y eso es, valga la redundancia, muy bueno Creo que va a ser memorable y que la gente se va a acordar Verdad es que tiene ritmillo, o sea... Está para bailarla, ¿eh? Estaría chulo también, a lo mejor, la inclusión de alguna danza de Albania, ¿no? A mí es que... ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda como a una canción El estribillo Como a alguna canción de... De misa... De misa española, ¿sabes? No sé Sabes, rollo... Junto a ti buscaré otro mar y cosas así Me recuerda un poco a eso Tiene como algo espiritual la canción Lo bueno también es que... Este año tampoco es que esté habiendo muchas canciones folclóricas Hay algunas, porque sí que las hay Al final está España Está Moldavia quizá también, ¿no? Hay unas cuantas, pero... Creo que otros años a lo mejor había más No lo sé Hay como cinco o seis, ¿no? Y son... La verdad que bastante... Modernitas Y esta es un poquito más pachanguera, ¿no? El revamp que le han hecho Esta parte yo no la recuerdo No sé si es nueva Por cierto, a mí ella me recuerda a Silvia Pantoja No se recuerda un poco la cara a Silvia Pantoja A mí sí Ah, vale, es como que estábamos juntando a... A dos partes de la familia que están enfrentadas Algo así, ¿no? Entiendo Pues así suena el duje de... De Albina Este revamp A mí la verdad que me gusta, ¿eh? Suena un poquito como más pachanguero Más bailable Me mola el rollo Y aunque como decía Sí que hay algunas candidaturas que son así Como un poquito más folclóricas este año Yo creo que este rollo así tan pachanguero Creo que que los hace diferenciarse un poco, fíjate Vamos a ver qué nos traen en la puesta en escena Que como he dicho es muy importante Que no sea un caos el escenario Porque a mí sí que me pareció que En el festival Ikenge Era todo como un poco caótico Ahí la familia al lado Como haciéndole los coros Parecía una reunión familiar Parecía una... Como un cante Que se echan en una boda a unos amigos Y yo creo que tienen que darle otra perspectiva Siendo ella el eje central Y que a la familia se la vea Que esté presente Pero que esté bien integrada Y de forma diferenciada, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar? Pues como siempre Mucho color rojo Supongo Porque es que Albania siempre Usa mucho el color rojo Fíjate, la pobre Ronela Que no la usó el año pasado Se la cargaron Por hacer algo diferente Quizás también fuego No lo sé Tienen que centrar en contar La historia, ¿no? El que se note Ese background Que la canción está hablando Como de la familia Sin que resulte ser Como pesado Como caótico Como he dicho, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo Que tienen que buscar Albania va a estar En la segunda semifinal Y yo creo que es muy bueno Para ellos Porque creo que se va a diferenciar Bastante De los demás competidores Y que muy probablemente Si que pase a la final Yo la veo así En principio en la final Más allá de eso Creo que Que depende mucho De la puesta en escena Ya digo que Con los vocals Con el directo No tengo ninguna pega Porque sé que va a ser perfecto Pero la escenografía Sí que Me deja mucho en el aire Porque lo que vimos En el festival Iquengues Yo creo que No nos dice demasiado De lo que puede o no ser La candidatura de Albania En Liverpool Entonces tengo dudas En ese aspecto Pero yo diría Que para pasar a la final Les da Y luego en la final Pues probablemente Yo los veo Como a mitad de la tabla Como a la mitad Baja de la tabla No en el segundo bloque No sé Pero ya veremos Y bueno Hasta aquí la reacción A la propuesta de Albania Si os ha gustado Dad un buen like Y no te olvides De suscribirte Que ya queda Muy poquito Para los mil Estamos llegando ya a los mil Y eso Es un hito Muy importante En el canal Y bueno Comentadme abajo Que os ha parecido a vosotros La propuesta de Albania ¿Creéis que tiene posibilidades? ¿La veis o no en la final? Yo creo que hay muchas cosas En el aire Pero yo diría Que en principio Creo que lo veo en la final Creo que tienen bastantes posibilidades De pasar Y bueno Nada más Recordarte que te quiero ver aquí En el próximo vídeo Que ya quedan muy pocos Y ya no te los puedes perder Un besito muy grande Y nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal!